Corre porque me la voy, 3, 2, 1 No sé cuál es, ¿vamos directos? Sí Vale, vamos Pero por abajo porque si no... No, ¿cómo que por abajo? Que esto no remagen, cabrón Que no hay abajo No, pero digo, no por la vía Ah, vale, yo me voy a ir bajando ya Suena como un barco pescador A lo mejor esto logra algo Aparcao Pero que hacen 3 tíos asomando a la vez Mío, mío, mío Los 3 juntitos ahí de lado A ver, a ver, a ver que hay ahí un puente ¿Tenía explosiva? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué conmulo de cosas! ¿Qué tanque es? Ni puta idea Vale ¡Hostia, vale nada! Los lanzará cuando tenga Tiene 4 minutos de cooldown ¡Hostia! Ya, ya, se ha quedado Ha dicho, hostias Ya, tío Voy a tener que disparar con el Piat a lo loco A ver, qué mierda Pero necesito que lo pille en la pasarela Le he dado a alguien Nada No sé qué tanque es, eh Pero creo que es un Panzer IV Necesito explosiva, tío En un pueblo En un pueblo Extraamericano Os voy a ponerlo aquí detrás de ellos Están avanzando muchísimo, muchísimo Panzer IV, eh Ahí Está marcado Pero lo vuelvo a marcar No veo nada con el humo, tío Espérate, te voy a poner OPI detrás Vale Me gusta Si llego algún día Porque me cago en la puta Caminar por el agua, eh Ala, tú Acaba de cargarse la mitad del puente Esa artillería, eh La artillería o el cañonazo del tanque I can tell you La línea es enemiga, che Yo he subido y ni se han dado cuenta Que ha sido maravilloso Vale, vale, vale Ha subido Yo y Mada Hostia, para no darse cuenta Tenía ahí un portero, eh Vamos Un médico Sí, esto se pierde, eh Yo no sé qué hace que con el agua Me vieron no preguntar Subir ahora a la escalera Estoy viendo Pero vamos Estoy subiendo por donde No estáis, vosotros No Vale, sí Están muertos Suministros alemanes quitándonos Vale Buena esa, tú Te quiero Pues no me quedan más balas, la verdad Bueno, no me quedan más balas Si no quieras, matas Y voy a hacer el despliegue, eh Porque están en vía también Tío, esta gente es muy... En serio Me han matado Quería poner el pie abajo Me han visto Sí, sí Con el pie hasta ¿Me puedes cargar 10 balitas? Dios Bueno, parece que... Dos pollas ¿Dónde salimos? Yo voy a salir en el garri que me acabas de ver salir Vamos a hacer la operación Satchel debajo del puente Prefiero saber cuál es Menos más que en la pantalla no se ve Pero textura le está yendo hacia un camión No No, no No mata al tanque Pero lo jode En la Satchel debajo del puente La pongo 30 segundos ¿Pero la Satchel es el número 2 de ingeniero? ¿O es de tanque? ¿Eh? Eh, Mada Dime Un explosivo ¿Estás ingeniero? Yo estoy ingeniero, sí Vale Eh, no hay ni uno Vale, pero le puedo poner esto al tanque, ¿no? Esto que tengo aquí tan bonito Sí, también Ay, me ha atropellado el tanque Vale, voy a montar nodos Bueno, explota mi Satchel o qué? Vale A la izquierda, ¿vale? Mata al aliado Hostia, bajas de morral 7 Y lo tengo que poner 8 9, 9 Vigila al cielo porque han sonado dos aviones Voy a intentar volver a joder el tanque de alguna manera Uff, me disparan desde el puente Vuelvo a poner una Satchel, ¿eh? Debajo del puente Justo donde está el tanque 30 segundos, ¿vale? Avisados esto Aunque sigue ahí, sí Arriba Ah, que eres pelotudo y te saliste Vale, ha explotado Y no me ha matado ningún compañero, perfecto ¿Estabas dentro? Porque debajo del puente hay como 213 supplies No lo sé Estoy hasta los cojones del puente Espérate que voy a montar un gale aquí Y voy a pasar con el camión al otro lado Y os pongo una opi Ah, no puedo Claro, no puedo Por los sectores no puedo No Pensaron en todos los diseñadores del juego ¿Puede venir gente? A ver, por poder venir, pueden venir, sí No juegues en la mía No juegues en la mía Hola Pongo opi No entiendo, disparan Tenéis opi Más cerca Bueno, se los pone al equipo Hostia, que malo es el puto Linfield este de mierda Opi rojo Hostia, puta La granada Infantería Realmente hay como una patrulla ahí Creo que ya no hay ningún tanque en las vías, ¿no? Mi culo Yo no lo estoy pasando bien Pero tú que me acaban de matar desde el otro lado del puente En la cabeza Ay, Dios Tienen aquí el garrí Dame un opi, por favor O sea, marca como captura perdiendo Captura perdiendo Ven aquí Tenéis opi En lista Capturando Me acabo de crashar el juego No jodas Pues el que muera que se ponga Pero crasho de estos De que se ha quedado congelado el juego entero Ala, suprimí Vuelvo a entrar Ya está Verifico Bueno Chao Chao Venga, hasta luego Listo ¿Quién? Pues lo tengo yo O sea, es que te exuvuelvo Está para atrás, está para atrás Te vas a topar con un luch Te vas a topar con un luch A ver si lo he dicho Te vas a topar, te vas a topar Te vas a topar Venga, hombre Sí, lo veo No Hostia, hostia, hostia ¿Y esta gente dónde sale? Estoy ¿Cuál es? La Evil, no Quítatelo si quieres, Carl Que hay adentro Keko, Keko ¿Esta gente dónde sale? Me estoy curando Y ahora quizás lo quieres No, esa gente tiene un guardia En la de nuestro, tío Sí, lo he marcado antes Tío, ¿por qué hablo hoy Como si hubiera metido una raíz de coca? Ese Uuuh, vete Racha de vete, racha de vete Cuidado Tírale con el piad ese ahí En esos arbustos Exul, que a la escuadra No puedo No puedo Racha de vete Dame un segundo Si no queréis matarme ya Que llevo corriendo 5 minutos Ya no sale nadie de frente Y se van a dar vueltas absurdas Por el mapa Pero que meto un piad ¿Dónde? En la marca de infantería Por ahí Por ahí Star Wars ¿Cómo que Star Wars? Ahora han puesto los anillos nuevos De Star Wars Es verdad ¡Para adelante, señores! ¡Humbo y para adelante! Me disparan Los alemanes Y me da Igual Mi objetivo Una granada Que les voy a tirar A mí Me da igual morir En un juego No me van a parir Nos quitan todo Han marcado el Garry de defensa Por favor Ayuda ¿En serio? Ay Dios No te va a gustar esto A mí sí Bueno, tiró humo Sí Si la reconecta aquí Tío ¿Qué queréis? Es que Hostia Un pantera ¿En dónde? En la dirección a la que voy ¿No lo escuchas, cabrón? Ah, ya lo escucho Sácate los fardos de la brasa Los que mierda Los fardos ¿Qué es eso? ¿Cómo que no sabes? O sea, ¿eres colombiano No sabes algún fardo? No, no sé ¿Qué patas es un fardo? Mira, tío A la policía le miente A mí no Ah, puta He destruido un puesto avanzado de enemigo ¿Tenéis opi? Ay No tengo nada Tengo una navaja ¿No cuchillo? No sé lo que ha sido eso Pero gracias Mira, un señor Que si me da tiempo a vendar Lo mismo me da tiempo a matar Gracias por venir hacia la mira Ajá Tienen un garrie ahí Señor Tienes un opi Que no salen No salen De donde Si no Pues bien Por favor Para, por favor Para Y me mata un hijo De la gran chingada Suele pasar, eh ¿Yo te he matado? No Pero ha hecho con X Es el AliExpress, eh Es el AXXO AXXTO Ah Sí Entendible Es que es del ¿Cómo se llama? Narnia ¿Y cómo han encontrado el armario para ir a Narnia? Justo, eh ¿Quieres que te mate y sales en el opi? No Si tú sí quieres el que hagas eso Que está más lejos Ya está Ya está En sector rojo ¿Y sales en el airhead? ¿Cuál airhead? Es que me sabes Valorable Cualidad que tienes Texto, muchas gracias De nada Puta Oye, qué planta más rana ¿Qué le han plantado aquí? Puma Los he visto Los tengo Llevo un pie al tío Lo mismo te meto, ¿sabes? Puma Hostia Te las comí entera Van a entrar para la parte izquierda Textura al por tu lado Lo he dicho ya En modo He dado de limón, eh Les he dicho Por favor Vení a dar dedo Como Porque no sé Se los está diciendo El señor comando Si se está diciendo eso normal Pues habrá que decírselo Claro, a lo mejor así lo entienden Joder Uh, 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 uh ¿Qué tal? Tú, please, quitaos y me mataron Me mataron quitándolos Está por aquí Lo veo, lo veo, lo veo Coño, pero hasta que no pase No puedo darle por detrás Vale Moma mía No miréis la reconqueros Estaréis No, tío Es que con el pie No doy un cagao, eh Ya me mata Le he dado una Madrefa, sumis Explosivos No tengo, no tengo Te mato Uy, hay gente ahí Lo veo, ahí Tío, qué pesa la de SS Puedes quitar la marca del Garrison La fuerza Y la del tanque Más gente del Garrison, eh ¿Qué tanque es? Es el Luch de antes Está reventadísimo Yo me la voy a jugar Está una Me la voy a jugar, ¿vale? ¿Festura? Confío, confío Ahora me da miedo Me va a reventar El hijo de puta ¿Estás mirando para acá? ¡Uy, una mierda para el punto! Cuidado, tanquecito ¿Estás mirándome a mí ahora? No, te mira Qué cabrón Tenía que intentarlo Hostia puta Monta un pañón Cállate Hostia ¿Qué quieres esto? Tiene un rol Pues coges eso y te callas Tiene la vengala Voy con el camión Si queréis hacer un Garrison Ahí, a ese lado Con suplice Monta uno Tanque sigue ahí Venga, tío La pistola La pistola dentro de las casas No suena No, se lo sabe Esta gente que está tirando en el suelo Sin hacer nada muriendo Aquí ha venido el juego Venga, hombre El lucho va El lucho va Pues dale un abrazo ¿Qué quieres? Os voy a dar un OP nuevo H complice Sigue estando un tiro Tenéis Tenéis OP O no, no O no Un lucho Hostia Que ha fallado eso Es su puta madre Un lucho Algo no real El lucho No, ahí hay un Panzer IV Lo vas a intentar Desde ahí Ah, no Pensaba que era un fiat Aquí hay gente Ahí hay gente Oculta En la maleza Y yo aquí Oculto En la bueneza No tenemos Squadly Señores Y va a entrar gente Y vamos a tener Que volver a explicarles Que se ha caído textura Textura Tres Bueno, la faca ha puesto en el chat Defender Y todo el mundo ha defendido Y nadie más ha hecho caso Y no hubo un partido Uff No, y lo malo es que siguen saliendo En el gare De delante De delante Vale Eso que ha explotado Era el tanque Entiendo, ¿no? No No, no No El lucho Sigue ahí Voy Hay otro tanque más Ay, mía Si esto está petado Tío ¿Dónde está el lucho, tío? No lo veo Mi AT Ahí está Ahí está Los pojones